Hola ratas, ratones, hola drogues que soy de Takus, en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Agua Carrambel y estamos aquí de nuevo en el cafelito de por las mañanas y vamos a estar jugando unos PvP con un mazo un poquito curioso que es este de aquí, básicamente talnos full hechizos, no os lo recomiendo porque siempre le vas a necesitar una tropa para defender algo para otra línea, etc, 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 sobre el papel dices, ostras, si talnos se mejora con hechizos y sube de niveles me pongo solo hechizos, la teoría es una cosa y la práctica es otra, yo os recomiendo como máximo dos hechizos en el mazo de talnos pero bueno, vamos a jugar en PvP, a ver que pasa y a ver, vamos a jugar, nunca he jugado con talnos en PvP, lo tenemos con cero de honor así que nos van a emparejar con malitos y con bots, así que yo creo que alguna, 100% ganamos pero bueno, eso es lo que yo digo y ahora vamos a ver lo que ocurre who knows, espérate, uno, ¿puedo cancelar? sí vale, no, ningún modificador no hay ningún modificador vamos a ver que pasa yo creo que al menos de las 3, 4 partidas que vamos a jugar, una la ganamos 100% me refiero, estamos en cero de honor nos va a emparejar contra algún que otro bot así que fácil facilito la cosa, tenemos que gestionar los hechizos, pero vamos mira, me salta hasta la interrogación de las cosas, de la primera vez que juego es un bot, me spameo en la tropita vale, ¿cómo defiendo? no tengo talnos eh, ¿oro? eh, vale eh, espérate descarga eh, descarga hechizo hechizo vale hechizo hechizo defendido el mejor mazo de la historia vale, ¿cómo defiendo eso ahora? fácil, mira, es esto ay, no era más cerca explota, explota uy, casi explotan vale, ya tenemos a talnos vamos a ir por la izquierda y encima él tiene hogger cada vez va a estar más fuerte su hogger vale, no pasa nada no, tenemos que ir por el medio para pillar esos cofres, tíos eso, eso lo perdemos vamos por arriba mejor vale tenemos esto aquí ¿qué hay que hacer? lo primero, pues yo que sé esto aquí limpiamos un poquito vale vamos a ver si pillamos todo aquí y ahora lanzamos esto aquí vale le tenemos ya nivel 6 defendemos un poco más me gustaría a ver cuánto daño me hace hostias le curamos vale, nivel 8 eh, joder vale podemos dar un par de golpes y luego meterle esto cuando esté a punto de morir vale, buena uy, se lo tanquea bien, eh vamos a poner otro otro por el medio otro por aquí oye, pues a lo mejor no es tan malo, eh no defiende, de me ha matado está en altísimo nivel ya vale, bien no pasa nada vale voy a lanzar esto solo por subir niveles vale, fácil vale, 3 3 de oro limpiamos limpiamos me gustaría curarlo un poquito me gustaría curarlo un poquito pero voy a aprovechar a que le reciba daño porque le meto escudo le meto escudo por el talento uy, no lo he temeado fatal lo he temeado fatal me voy a meter hoy el escudo y curación vamos a poner madre mía como va el hoguer ese va cicladísimo ojo a la torre, eh a esta oveja no he fallado el hechizo ahí ganabas con el hechizo S vale, no pasa nada no pasa nada no pasa nada chilling, chilling, chilling no me interesa poner un ahí, S desde atrás del todo para que me dé más tiempo a poner hechizos espérate que me gana no, no, no me tira la torre joder, he gastado dos me he puesto muy nervioso me he puesto muy nervioso y le ha estado los dos hechizos ahí bueno que viene por el medio hasta luego, Mari Carmen bueno, que viene que viene que viene el toloco curación 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 vale, bien se gana 100% se gana ventisca aquí vale, perfecto se gana eh, cobal aquí no, 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 no oveja vale es facilísimo facilísimo eh, descarga 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 no, no me queda descarga esto aquí esto aquí esto aquí vale curación vale perfecto buena 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 gano por tiempo, tío me parece un poco perro me parece un poco perro pero bueno iba a lanzar el hechizos cuando llegase a torre iba a ganar 100% iba a ganar 100% estaba ganadísima una partita más una más que me ha hecho gracia me ha gustado ay da un punto de estrés no, no me hagas el bug este perro ya está no me hagas el bug da un puntito de estrés de saber gestionar bien los hechizos ay, me ha gustado me ha gustado obviamente esto era un bot contra una persona real yo creo que no tengo nada que hacer nada que hacer y la cosa es claro, el hogar cada vez era más fuerte cada vez tenía más bueno, más nivel no pero cada vez tenía más velocidad, ataque y movimiento cuidado, eh venga, otro try que el vídeo se ha quedado largo 6 minutos hemos ganado por tiempo aunque yo creo que ya te digo llegaba el talnos le ponía el de burlar a la muerte el hechizo y tiraba la torre 100% y si no luego le lanzaba una ventisca y GG de hecho puedo haber ganado antes segundo try no he dado un duro por mí, eh contra Dracrisad que tiene resistencia elemental otra vez no tengo talnos a ver que me lanza él él tiene resistencia elemental así que este hechizo no hace nada ¿puedo golpear a los dos? ¿golpeo al kobol? escúchame lo que juego no tiene sentido, eh es que no tiene sentido no voy a gastar el exil aquí esto por aquí ni total no ya voy a tanquear daño voy a tanquear daño lo voy a lanzar por arriba y vamos a ir subiendo niveles a talnos protegerle por un lado talnos, gírate talnos, gírate por favor llena vale ehm buena a ver si les juntan aquí bien, le golpeo los dos el cuarto hechizo no llego no llego cuarto hechizo pound buenísima vale vamos a meter es que este cuatro de tiene resistencia elemental no vamos a poner esto con esto tiene el talento encima el perro a tu oveja le inutilizo el talento cobo a la izquierda pound gírate, gírate, gírate gírate ataca desde arriba a ese me interesa me interesa muchísimo por si acaso no consigo atacar al de arriba así me limpio a ese vale, perfecto madre mía lo que juego eh ehm mato a ese he hecho mato a ese un golpe de talnos me lo vuelo lo que juego y vamos a ahorrar elixir por el que tengo curación en rotación y lo necesitamos para matar a ese curación y quizá hacer oveja uff vale vale y si me quizá en un burst de daño le dejo mitad de vida a la torre eh a ver cuánto daño me hace por distancia vale bastante poco ahí ahora velocidad de ataque aumentado bastante he hecho bastante está bien está bien vale necesitamos otro talnos vamos a hacer que haga daño a la torre mientras podemos ir ciclando oro así ay mira perfecto pues mira pam pam ya está nos quitamos a este hechizo y dejamos que llegue talnos ay pero ese cofre del medio no lo pillamos aquí que golpe podemos protegerlo eso vale bien capturo torre nivel 4 a eso no llegamos que mala rotación que mala rotación que sea otro cobal aquí por otra carta ay no he pillado a esa pam pam vale quitamos este hechizo y necesitamos otro talnos aquí ahora gracias oveja perfecto el talento es la leche el talento es la leche y no utiliza todas las estadísticas esto por aquí necesitamos esto aquí curación a ver como hace daño hace poquito daño vamos a meterle esto que es que me revienta no no me ha dado tiempo a ponerle el siguiente hechizo ojo perdemos por vida por tiempo espérate cuidado eh quitatin quitatin vale la rotación no la jugamos no la jugamos vamos con todo vale buena a tu oveja hago muchísimo daño con otra forma de oveja y por tiempo volvemos no tiene sentido ahí tío si hubiera lanzado la oveja muchísimo antes si ganaba pero por mérito por mérito madre mía oye el puntito de estrés que da obviamente creo que este también era un bot creo pero hostia se puede eh a lo mejor un pro contra una persona real si que puede ganar con este mazo pero esto está curioso como mínimo está curioso vídeo 12 minutitos pues ya cortaríamos cortamos en directo iba a decir claro que si estamos en directo si es el chat que está ahí intento no leerlo mucho para no distraerme y ya estaría le dejamos en 300 de honor con un mazo full hechizos tengo alguno con talento creo que sin el talento este de la oveja y de la curación no podría pasármelo así que nada si habéis llegado a esta parte del vídeo muchísimas gracias campanita, like, comentario si te ha gustado y recuerdo que en la descripción del vídeo dejo el link de la comunidad hispana que somos más de 1100 personas pero el más importante siempre falta y ese eres tú nos vemos en el siguiente vídeo adiós